...tiene los detalles. Conductores indocumentados en Los Ángeles podrán dormir hoy más tranquilos, ya que la Corte de Apelaciones del Estado dio hoy un fallo temporal a favor de la Orden Especial 7, que evita las incautaciones de vehículos por 30 días, mientras que continúa el proceso de apelación para eliminar esta ordenanza. El fallo de la Corte está diciendo que la Orden Especial 7 puede seguir implementándose mientras sigue la pelea en las Cortes, y esto es muy bueno porque la Orden Especial 7 es algo que trae un poco de justicia a la comunidad inmigrante. Prohibe que oficiales usen un decomiso en algunas circunstancias si hay una persona muy cerca que pueden conducir el coche, por ejemplo. Intentamos comunicarnos con la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, quienes están a favor del decomiso de vehículos, pero no estaban disponibles para ofrecer comentarios. Pero el jefe de la policía, Charlie Beck, quien está en contra de las confiscaciones, dijo que de inmediato se pondrá en vigor la medida. Aunque uno no haga infracciones ni nada, pero pues, su trabajo y luego uno así, sin licencia, pues de por sí nos chica. José Luis fue detenido por no tener licencia y las consecuencias fueron más allá de los mil novecientos dólares que pagó para sacar su auto. Entonces, de ahí me mandaron a inmigración, casi estuve a punto de que me deportaran. Entonces, pero pues, no, no me mandaron porque yo le expliqué eso lo mismo al oficial de inmigración, que pues yo no tengo mal récord. Nunca he tenido felonías ni nada. Y aunque por el momento esto es un fallo temporal, se espera que para finales de noviembre la corte tome una decisión final. Esto es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, Romy de Fría. Gracias.